Tres individuos murieron y dos resultaron heridos cuando un conductor que manejaba una guagua Mazda 3 perdió el control mientras huían de la policía yendo a parar contra un poste del tendido eléctrico. Esto ocurrió en la intersección del expreso Rivera Morales y la avenida Park Gardens en Río Piedras. El choque fatal ocurrió cerca de las 2 y 40 de la madrugada de hoy y provocó el cierre de la transitada avenida. Los individuos que se cree son vecinos del embalse San José en Atos Rey viajaban en una guagua hurtada con una tablilla que no le pertenecía. Estos habían asaltado una cantina rodante en la Puerto Rico 1 en jurisdicción de Caguas. Por otro lado, a pesar de que el ex secretario de Estado David Bernier no ha oficializado ninguna candidatura, se le ha visto muy activo en actividades públicas con alcaldes de diferentes pueblos de la isla. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, el ex dirigente del Comité Olímpico de Puerto Rico repartió alimentos en el municipio de Ponce. De otro lado, participó de dos encendidos navideños, uno en Caguas y el otro en Hayuya. Y enhorabuena para el equipo AC1-2015 de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez al obtener el primer premio en la competencia de hormigón permeable del American Concrete Institute, superando a más de 20 universidades del mundo representadas por 49 equipos estudiantiles. La competencia tuvo lugar en Denver, Colorado, en concordancia con la Convención de Otoño del American Concrete Institute. La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez compitió con dos equipos y ambos equipos se destacaron magistralmente en la categoría de eficiencia cementicia. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.